La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días me urge de ir a dar un paseo ah que mi hermano, tienes razón quiero que sea feliz le falta una compañera ahorita le busco una compañera me urge de ir a dar un paseo el gusto es mio ¿dónde llegaste? pues ayer en la tarde más que llegue cansado y a dormir y ahorita dije voy a salir a ver si, te estoy un rato, te voy a decirles un ratito muy bien, ya vas a ver, pero dígame, ¿cómo te fue ya? pues bien que bueno, que bueno, me da gusto oye, hasta ropitas nuevas y toda la cosa te ves bien, eh pues después de tantos años de trabajo allá no, estoy bien pues me fue bien, agarré una güera chamba en el fil ¿apoco andas allá haciendo películas? no, 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 en el fil, en el campo ¡ah! yo pensé que estabas haciendo... es que allá al fil es el campo ¡ah! órale, órale y los jardines son yardas ¡ah! ya te entendí, ya te entendí excelente, excelente oye, este, pero ya te vas a quedar aquí pues son los planes sí, este, está muy duro, allá hace mucho frío este, y el temporal, el clima, como que ya no me empieza a caer ya seguido traigo problemas respiratorios sí, y más como, ¿estabas allá en Nevada o dónde estabas? no, estaba más arriba, allá en... cerca de Canadá órale, órale, muy bien sí, allá hace mucho frío excelente, excelente bueno, y cuéntame tú, ¿qué onda aquí en el pueblo? sí, igual, ya ves, las cosas no marchan siempre, como que el tiempo se queda congelado aquí pues no tan igual, porque tú estás más viejito cuando me fui estabas más charalillo más jovencito sí, sí, te digo eso sí, ya te veo ya que estás más bigotón ya más machote sí, pero los años no pasan de embalde ¿ya ves? ¿ya te casaste o qué pedo? pues sí, tengo una... mi parejita por ahí bueno, ya ves que todos hemos ido de mujeriego para uno y para otro pero a ellos no se dan cuenta nada muchacho tan calenturiente no, pues está bien está bien que le caigas a las lagartijillas sí, de vez en cuando, a ellos no vamos hey, pues yo no, yo sigo solterón todavía pues allá... yo empujo a tu edad pues claro no, ya te hace falta una mujercita es que es de cuenta que por lo del trabajo me enfoqué tanto al trabajo que ni chance tuve de pensar en mujeres mi proyecto, tú sabes, era tener algo aquí en el pueblo y ya pues gracias a Dios hice algo digo, no como yo esperaba porque uno que quisiera tener cada día más y más sí, pues es lo que... pero pues ya con lo que tengo me consuelo sí, desde morro empezaste y yo vi que le echabas muchas ganas este muchacho va a ir muy alto ya sabes lo que es mir de los amigos menos la vieja, eh sí, eso sí sí, yo tengo para compartirles a mis amigos y el plan es pues contratar gente para el campo para que se conoces a alguien que quiera trabajar mira, yo mero invítame para mí sería un gusto trabajar con mi amigo ¿cómo ves? mira caray, pues ya estaba previsto yo, de que tú trabajes conmigo tú eres, vas a ser el mero macizo del mero machín del encargado de la chamba de estar vigilando a la gente excelente sí, mira está todo muy bien nada más la cuestión de que tú no cambies la diferencia de mí pues que yo no tengo dinero y tú sí la gente cambia por el dinero sí qué pensamientos tienes tú yo jamás voy a cambiar y menos por los amigos tú sabes que el dinero a mí no me cambia qué bueno que tengas los pies sobre la tierra y que sea así siendo el mismo amigo que conocí desde un principio por el momento yo soy el mismo y espero no cambiar y pues la verdad no me gustaría ni me gustan esas jaladas bueno bueno creo que voy a ir a ver si encuentro más amigos no, está bien muy bien, muy bien a ver a quién encuentras ¿por qué no me acompañas? la verdad no es que mira tengo cosas que hacer en la casa y mi vieja depende de mí necesito estar ahí al pendiente ¿qué te mandó al mandado? ¿qué rollo? no, nada de eso pero pues de todos modos tengo que estar ahí ah, que tú mañana te espero hasta luego me dio gusto verte igualmente sales, cuídate ay, que mi amigo ay, mi amigo el tiempo no ha pasado sobre él está bien conservado y tanto con tanto dinero sigue siendo el mismo Dios lo bendiga ¿cuándo llegó al pueblo? pues hay que darle una visitadita sí, porque es justo que se quede con lo nuestro a nosotros nos ha costado trabajo a la boca nos pertenece así es pues como que este venga muy parado de nalga al queremos quitar lo nuestro pues como que no ¿cómo ves compa? pues a lo mejor vendrá muy muy cabrón pero ya sabes que aquí se va a sentar perfecto bueno ya se ha habido de antemano he querido producir mucha hortaliza mucha producción y pues tú sabes que soy de nosotros y no tiene por qué comernos el mandado el cabrón nuestro negocio no se tiene que meter así es entonces pues tenemos que pararle un alto este negocio no da más de nosotros y nada más de nosotros no y luego aparte llegó muy crecidito con eso de que nos trae dinero quiere llegar a quitarnos lo que es nuestro pero no lo podemos permitir ¿qué sugieren cabrones? ¿cómo ven? ¿qué le ponemos? ¿qué de alto le ponemos a este cabrón? mira primeramente hay que dejarlo cartúe y si vemos que afecta nuestras ganancias nuestros mercados entonces hay que tener una visitadita está bien ¿cómo es esto? está bueno muchachos pues en eso quedamos en eso quedamos sí, claro que sí qué bonito caballo qué hermoso caballo buen ejemplar que tengo lo voy a seguir pisando para que me dé más cría más hermosa cura sangre hermoso mi caballito me quiero mucho mi vallo caballito blanco chula de animal muy bonito y hablando de hermosuras mi trabajadora no está nada mal ya le voy a decir no creo que se me niegue voy a decirle hola mija buenos días ¿cómo es el trabajo? bien ¿qué buena? oye le quería decir que tengo tiempo que me gusta mucho ya ves que ya tienes tiempo trabajando para mí y siempre te he visto trabajar y me caes muy bien me gustas pero usted no a mí no yo estoy esperando otra persona pero es que no papá tío que yo en medio del rancho no, yo estoy esperando otra persona debe ser un carrón piojoso pues a mí me gusta ¿te gusta? a mí me gusta ¿y qué crees? ¿qué no te merezco? ¿qué? la verdad usted no me gusta yo no te gusta ah, qué cara ahora sé que me creció por andarme respirando yo pensé que si me ibas a hacer caso pues ya tanto tiempo que tenemos aquí viéndonos sí, pero no yo nomás estoy esperando que llegue esta persona y retirarme definitivamente no quieres nada conmigo no bueno buenos días ¿qué voy a leer? ¿qué hay? hasta aquí parece que no es un buen momento en los que están en romance ¿no? no no, no, no es que me quise desmayar y él me agarró ah, qué bueno pues te felicito sigues igual de caballeroso desde Morrillo eras así claro ya me conoces pero vengas a mano vamos, estamos de hueca qué milagro bien, bien, bien bien, bien y todos los ojos que te ven pues iguana ranas qué bueno ¿y tú cómo estás? bien, bien, bien qué bien ¿ya se te pasó el desmayo? ya ya se me sentí ah, qué bueno qué bueno ¿y eso por qué? pues no sé de repente empezó a estar mal alimentada no come a sus horas ¿o qué? ¿no le pagas bien? ¿o qué? claro que sí de más le damos un copilita aparte ah, qué bueno eso me da gusto bueno, ¿y ustedes qué tienen que ver? no, pues nada igual que tú pues pura conocencia desde Morros ah, ok sí, pura conocencia ¿qué? ¿te dan celos o qué? no, no, no es una simple pregunta yo digo porque te veo así como que no, pues acabo de llegar ¿tú crees que yo voy a tener algo con ella? acabo de llegar y pues vine a verte ah, pues por eso es muy bueno aceptórdeles sí, no pues es que tengo asuntos que arreglar de trabajo muy bien y quiero que me des unas orientaciones porque pienso sembrar verduras y por qué no meter unos que otros arbolitos de durazno y ahí aprovechar la poca agua que hay está bueno ¿cómo ves? sí, sí, sí yo creo que tú tienes mucho conocimiento de eso cuando gustes hablamos de eso vemos la tierra claro que sí me parece perfecto muy bien qué bueno muy bien bueno, pues entonces creo que quedamos en eso ¿no? claro que sí ¿cuendo contigo? ¿cómo no? ya va, nos vamos ya sigo recorriendo el pueblo ándale pues ya nos vemos que te vaya bien cuídate miradito con que digas que te ando molestando no, no voy a decir miradito ese era el que yo estaba esperando ¿ese pinche imbroso? sí ese era el que yo estaba esperando ¿por ese cabrón me estás despreciando? sí no, no era muy tu amigo ¿y así habrá bien? sí, pero ya no no, ya no ya no es mi amigo no debes de hablar pero así de las personas no, no pues no hablo de las personas simplemente hablo lo que siento pues sí pero pues él viene a verte ¿y? ¿de qué viene contigo? a él es el que estoy esperando yo bueno o sea la persona que yo amo pues vamos a ver si es cierto no me gusta nada lo que estás diciendo y si no me haces caso no lo voy a apoyar con lo que me está pidiendo ay, no me importa él sabe lo que hace con sus cienbras pues mira me vale madre no lo apoyo y tú tienes que ser mío yo no quiero a él no a usted ya te lo digo ¡ay! ¡ay! a ver si no abre la pinche boca por ahí buenos días compadre buenos días ¿cómo anda? bien usted fácil gracias compadre bienvenido ¿cómo le ha ido? pues bien aquí limpiando todas monturas ¿no ha salido por ahí a la plaza del pueblo? ya tengo días que no voy ¿ya sabe la nueva? no, ¿qué nueva? pues ya llegó el cabrón de Federico ah, sí ya llegó ya anda muy creídito no, bueno pero vemos bien en el norte pues sí pero yo que veo la tengo que ver en eso pues mucha mucha compadre ah, bueno ya ve que si usted está cerca de las suyas sí, sí y este yo vengo a pedirle que me apoye en una situación que tengo a mí ese cabrón no me cayó para empezar para empezar y este me está pidiendo apoyo que quiere sembrar hortalizas sí pero para lograr esa esa siembra a huevo con agua y la amo pues es la que usted tiene ahí sí, la que tengo y yo le quería pedir de favor compadre que no me le vaya a dar ni una gota de agua ese cabrón pero pues de ahí es donde yo me ayudo me vale madre compadre le paso el agua a los demás y ya ven que me ayudita mía pues sí compadre pero cuántos favores no le he hecho yo a usted pues eso sí ah, pues hágame un favor ahora usted no me le vaya a pasar de una pinche gota compadre pues me voy a esforzar y le voy a ayudar por ese lado ¿eh? ¿me va a echar la mano? claro que sí las cosas no le puedo decir por qué pero ahorita nada más haga eso por favor bueno si le pide apoyo pues nomás ahí dígale que sí pero no le diga cuándo pues hay cualquier pretexto lo vamos a poner pero no le vamos a dar agua yo una pinche gota compadre no ¿cuento con eso? lo voy a hacer por usted ya dijo conmigo no yo cuento un favor que no me va a ayudar usted ya sabe compadre que cuenta conmigo está bien por eso me atreví a decirle que me echara la mano en eso bueno estamos en eso ¿no estamos? pues compadre esa era mi visita bueno gusto verlo ahí estamos continúe trabajando está bien ándale pues estamos en eso con permiso pues que crees ya está solucionado todo lo de lo de la siembra de la hortaliza ya la tierra ya está planeado prepararse como debe de ser y la semilla y todo lo conseguí en la caminada que di por el pueblo muy bien este pues espero muy buena cosecha porque traje semilla de allá del gabate y creo que aquí la tierra es fértil para eso bastante este también químico hablé con los de las bodegas y en las cooperativas y me dijeron que si me apoyaban vendiendo el químico además que tengo un pendiente fíjate que veo que el terreno está muy reseco este espero el temporal me ayude y que no más va a fallar el agua pues mira yo conozco a una persona se llama Simón es el que a lo mejor te la puede pasar es el que le pasa a varios varios que siembran aquí no pues eso ya lo tenía contemplado porque él es el encargado de la presa y es el que abre las compuertas y su parte depende de los territorios si ese Simón lo conozco desde hace muchos años si de hecho tenía dudas pero que bueno que me si esa persona te puede ayudar me te hagan más y puede que me dé una vuelta con él para hablarle con anticipación y decirle pues que ocupo de su apoyo que bueno yo primeramente confío mucho en Dios y en el temporal ya ves que a veces tarda mucho el agua exactamente y este pues se requiere de agua para hortaliza todavía para el frijol el maíz no no es mi agua para la hortaliza si se requiere agua y más para la lechuga y el repollo si muy bien hermano pues tienes que ir con esta persona con Simón y te va a echar la mano tú sabes donde vive porque ya sabes yo tengo mucho tiempo que no vivo aquí yo te llevo yo te llevo con esa persona para hablar con él y a ver que quedamos no tiene nada que hacer ahorita aquí no ahorita no ahorita no hermano ya ya chiqué todo ya tienes todo listo todo administrado todo en orden hasta el perro lo dices de comer hasta el perro el perico hasta el caballito también muy detallista bueno pues vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver buenas tardes Simón como ha estado buenas tardes todo bien mira viene mi hermano quiere pedirle a favor platicar contigo si a ver hermano explícale tu situación de lo que vas a hacer pues Simón como ves ya nos conocemos más que es cara conocida pero no me acordaba de sí si no más que no tenía conocimiento que tú eras el encargado de la represa ah si yo si este bueno pues ya que veo que eres el encargado si sabes de que traigo proyectos de hacer progresar mis tierras si y este pues voy a sembrar hortaliza todo lo que hay para que haya mucho alimento para el pueblo te necesito porque buenos pensamientos si nada más que fíjate que ando preocupado porque pues ya hice la inversión si preocupado y no porque confío en Dios bueno pero pues quiero contar con tu apoyo porque si me falla el agua quiero que por favor me eches un un apoyo en ese aspecto para no perder mi cosecha pues mira llegaste en un mal momento yo he llegado antes pues que yo el agua la tengo ocupada de hecho viene un señor hace poquito y como ahí la siembra es muy grande pues esta agua nos hace falta ¿qué piensas que no te va a poder ayudar? no pero échale la mano es mi hermano tú sabes que él ahorita viene de Estados Unidos y pues trae buenos proyectos aquí pues pues si no sin que traigas dólares sin que traigan lo que traigas aquí para nosotros el dinero igual es lo mismo aquí no vengas a pantallar de esa forma bueno mi hermano viene a pantallar nomás viene a pedir tu favor pues lo que él quiere es que le pase el agua si para las cosechas que va a tener ¿qué pasó Simón? como que veo que estás alterado no lo que pasa es que ya han llegado varios de Estados Unidos y llegan aquí a pantallar y yo a lo mejor tú vas a ser uno de ellos de los mismos no te creas Simón se te olvida de dónde vengo de sangre humilde pero hay una cosa Simón sí fíjate bien me extraña de que yo tengas seas un hombre bigotón y grande de edad fíjate yo también soy nacido en esta comunidad y también tengo los mismos derechos que tú y cualquiera para el agua y no me la puedes negar porque hay autoridades más arriba y entonces tú tu obligación es darle agua igual a toda la gente que lo solicite porque la presa está hasta desbordando de agua y no me salgas con que apenas ¿quién para ustedes? eso está por verse ah ok creo que te estás manejando manipular por algunos porque tú no eras así tú no eras así no tengas miedo no te dejes manipular por cabrones no tengo miedo no tengo miedo pero lo que te digo es cierto agua no hay toca palabras no sé mira me gustaría saber quién es el que te está manipulando porque tú como empleado no es de tus propios principios y quiero que sepas una cosa estás en un error hacerte de esa parte porque eso te puede costar el puesto y quien quite y hasta pierdas el alimento para tu familia tú duermes tranquilo no tengas miedo no te preocupes no tengo miedo si tuviera miedo no estuviera diciéndote lo que te digo ten cuidado yo no soy valiente acuérdate que el valiente vive hasta que el cobarde quiere ¿entiendes? sí te entiendo ok pero duerme tranquilo no tengas pendiente de eso de eso yo me encargo ok y te vas a encargar de darme agua como de lugar porque esto no es por verse tengo los mismos derechos que cualquiera te vuelvo a repetir no soy valiente simplemente es justicia la que quiero para mí y para quien se le ofrezca ¿vale? pues vas a venir muy bien enteradito de ya de muchas cosas de leyes o algo pero aquí ya tomamos agua no hay ya veremos vámonos hermanos no pues de una forma de otra vamos a conseguir no le pidas nada ya veremos como nos averíamos duerman tranquilos como ves el pinche viejo me quiso abrazar y besar y que corro ¿cómo se atrevió a hacerte este mendigo viejo? sí ¿qué piensas hacer demandarlo? no pues no puedo demandarlo porque él tiene pleces para todo eso y el aguabo dice que cuando tiene una mujer la tiene que tener pero yo no creo yo estoy esperando a otra persona y es al que yo quiero ¿cómo ves? buenos días señoritas buenos días ¿qué suspiro? ese es el hombre que yo estaba esperando ¿cómo? ese señor tan viejo que no está muy grande para ti yo lo conozco desde chico y así me gusta mi corazón no se manda pues no y es el que amo y el que estaba esperando vamos a comprar un helado y me llevan la chingada ¿cómo voy a creer? pues sí miren se puso muy bien oye acá no era así no sé por qué se puso en este plan y me llevan la chingada ¿cómo voy a creer? chingada madre está raro hermano porque él no era así la verdad pues no román y como te digo yo conozco a Simón de hace años sí todos lo conocemos pero eso que me negue el agua yo siento que está siendo manipulado por alguien no me aseguro hermano ¿tú crees? sí para que te niegue el agua si no se la niega todo lo que aquí el pueblo ¿por qué te la están negando a ti? pues yo cuando me le acerqué allí cerca este lo noté con miedo pero no miedo a mí sino que temora que descubriera algo sí va a estar amenazado no más pero ¿quién? ¿qué puede ser que lo tenga amenazado? pues una persona que te tiene envidia en realidad como te fuiste a Estados Unidos si hiciste buen billete eso es lo que trae ahorita mira yo pienso que no es una envidia son varios porque aquí hay muchos envidiosos y este pues no puedo saber de quién porque pues los únicos enemigos que tengo digo entre comedia hace años es de morrillo de cuando estábamos en la escuela son los únicos son los hermanos Pérez pues sí a lo mejor ellos tienen que vienen en cortes de chiquillos que se agarraban ahí a malas y todo eso yo pienso que viene de ahí pero era cosa de niños Román mira este yo me acuerdo que el pleito nada más era porque yo sacaba puros nueves nueves y dieces en calificación y uno sacaba hasta siete es por eso que te tiene envidia exactamente de ahí viene todo no no quiero creer con eso ha pasado unos años y yo pienso que estos ya maduraron no hermano ellos van a ser porque ellos son los que aquí tienen el comercio el movimiento pues lo tienen ellos aquí entonces no quieren que llegue otra persona y les quita lo que ellos han logrado pues ¿te entiendes? por eso hermano desde están movidos de ahí detrás el coraje ahí está la razón de que ellos son tienes que ver investigar eso hermano que caray pues si los peces siempre han sido bien envidiosos exactamente y bien hagan a los muertos de hambre exactamente es cierto eso tienes razón tienen que abarcar todo siempre siempre tienen que joder más jodidos para ellos ser los principales pero no mira no estaría mal en hablar con ellos a lo mejor igual estoy equivocado a lo mejor estoy hablando para darles a los pendejos pues mira hermano yo sé que son medio peligrosos medio hocicones esas personas no se les puede hablar muy bien te van a empezar a querer empezar a gritar y como tú te enciendes vas a querer también acá mira hermano para no despertar que nosotros tenemos este ventajas con ellos déjame voy yo solo yo arreglo solo tú sigue aquí las labores ah bueno y este pues yo confío viéndolo bien por lo pronto mejor hay que descansar mañana por la mañana salgo mientras tú les das este de comer a los animales este yo arreglo eso ¿sale? ya para la tarde ya tenéis una asompa vamos a descansar no lo puedes que lo pases bien igualmente nos vemos dale no jala quiere prender le he dicho al patrón que compre otra esta ya no sirve ahora que voy a hacer para lavar para eso no me hace caso pero para estarme acosando si es bueno ¿qué huele? ¿qué estás haciendo? revisando esto ya le había dicho que no servía estoy viendo que estás batallando mira esa de tu manita aquí está para que le prendan mira mira mija usted quiere esta cosa ¿qué tiene? no usted tiene ya le dije que no quiero ¿por qué no? porque tengo a mi novio ¿cuál novio? ¿cuál? ¿ya sabe este cuál? ¿cuál? a mí no me está acosando ¿cuál novio? ya sabe quién es ¿ese pinche mugroso? este no mija ni te preocupes renuncio pinche vieja ay joder chicas no pero si no se queda si me la vas a pagar hola muchachos ¿cómo están? pues hola Fede ¿cómo están? ¿cómo te ha ido carajo? bien bien ¿y tú? pues bien bien pues como ven me doy cuenta de que ustedes son los meros jefes aquí de de este del área efectivamente de motivos del agua por los cultivos y me imagino que ven por ambicioso pues dígate que no nada más con lo que vengo es con muchos deseos de trabajar a caray si y vengo sinceramente a pedirles ayuda pedirnos ayuda tú por favor menos más que descaro el tuyo ah que me feré ayuda de qué o por qué o de qué pues ayuda porque fíjate que fui con Simón y no me quiere dar agua dijo que no había agua para mí yo tengo entendido que somos de la misma comunidad yo nací también igual que ustedes aquí pues creo que tener derecho también de agua para trabajar en mi tierra aquí los únicos derechos que tienen aquí para el agua somos nosotros Fede no te equivoques ni andas metiendo a gente en problemas ¿y qué te da derecho a decir eso? el derecho que soy así el amo del pueblo casi casi daño hijo entonces pierde la oportunidad y pierde la esperanza de que tienes todo agua en tus parcelas porque estos negocios son de nosotros pues sí pero tus parcelas no mis parcelas son mis parcelas y el agua por ley en la reforma agraria dice que me corresponde también agua para la reforma agraria me la paso por el arte Federico más vale que te sientas escúchame que te estoy diciendo ¿es papel? un poquito papel papelito habla amigo más vale que te sientes porque de nada sirve que te esponges veo que no se te quitó ni se me va a quitar Federico desde niño eres igual igual de bravucón nunca se me va a quitar Federico menos contigo sí eres prepotente nomás porque naciste en cuna de ricos eso tiene que te valga madre mi trabajo me ha costado Federico y no vas a venir a arrebatármelo pero nomás te digo una cosa lo mismo que tienes tú tengo yo si tú tienes dos también yo los tengo que te quede claro Federico y el agua por ley me va a corresponder no me hagas reír Federico lo que te voy a hacer es llorar y quiero que no metas en problemas al campesino que nos dé el agua porque si yo llego a saber que te dan agua su familia ayer la van a pasar muy mal y eso cargarás con tu conciencia ya lo miré pero a mí no me chantajeas ¿sabes qué? recuerda que el que ría al último río mejor jaja Federico ahora sí sé quien le dijo que no me diera agua pero te digo una cosa acomode el lugar si no me da el agua yo voy a abrir las compuertas hay papel y ya no necesito papel para abrir las compuertas güey porque si pues es nuestro negocio aquí a mí me la están negando y por ley oíganlo claro yo voy a abrir las compuertas o tienen agua todos o no tiene agua nadie pues eso lo veremos estamos por verlo acuérdense que llevo sangre de gente honesta y derecha no tranzas como ustedes yo pienso que están a más perder el tiempo con ustedes porque ustedes no se les quitan ¿tú hablando de honestidad? a ustedes no les quitan los ábaros y los muertos de hambre jaja cabrón el apellido de Pérez no me trae buen recuerdo ya me voy a la chingada ¿por dónde viniste? perdí el tiempo con ustedes faltaba más faltaba menos vete por la sombrita no te vayas a quemar nena pendejo ¿cómo ves amiga? ya renuncie ¿por qué no? porque el viejo se quiso pasar de listo otra vez conmigo ¿fue la mejor decisión? mejor me retiré porque tú ya sabes a quién quiero y desde niña me ha pasado y yo lo quiero a él mejor me retiré no cabe en mi cabeza que te pueda gustar si no es ya tan grande pues sí es mayor pero yo desde niña me ha gustado él como ves eso le da danza y deja de eso le dio una cachetada al desgraciado ¿qué te dijo? no pues no me dijo nada porque corrí pero así le di su cachetada y me salí corriendo ¿qué hiciste? es que era muy era una persona que nomás te ve valiendo te vas siendo abusas de uno y pues no no se vale no se vale tanto yo que trabajé con él y empezó pues como que no se vale ¿no se trabaja en nuestro coche? no pues yo no le doy motivos ni nada porque pues es mi trabajito barrento pero pues él sí se quiso pasar de listo pormigo y pues con todo y permiso yo le di su cachetada y me salí corriendo ¿hieres que bien? bueno amiga pues yo me despido porque tengo que ir a un mandado que mi mamá me mandó y si no llego pronto me va a regañar nos vemos adiós buenas tardes ¿puedo ayudarle? gracias buenas tardes oiga Jave ¿qué tal? ¿cómo le va? oiga me pasaron por ahí mis conocidos y usted ha dado solo trabajo así es mire y se me acaba de salir la muchacha que me ayudaba en las labores del rancho y del lugar este no sé si te interesa trabajar para mí la verdad no no me interesa pero ¿cuál es el motivo que no te interesa? que no quiero trabajar con usted porque tengo mal informes de usted ¿cómo mal informes? yo soy el que paga mejores solos aquí en la región sí pero la verdad no me interesa pero debe de haber un motivo en especial tengo entendido que es una persona acosadora a las mujeres no sé por qué me han hecho espama pero no deberías ayudarme te voy a pagar bien y pocas horas de trabajo termina su trabajo y te puedes vecinar ¿qué te parece? la verdad no me interesa el dinero es lo que menos importa y no prefiero estar bien tranquila ¿pero quieres seguir pagando renta aquí donde vives? prefiero allá vas a tener casa, comida un lugar bien donde vivir adecuado decente prefiero estar debajo de un puente que trabajar conmigo trabajar con usted ah caray pues estar informado muy mal te han informado muy mal me gustaría que me ayudaras hombre quítate estos perjuicios que tienes la verdad no me interesa trabajar con usted bueno ¿no sabes por ahí de alguna persona que esté interesada? pues fíjese que aunque lo supiera no le dijera tampoco tampoco oye entonces si me han puesto como palito de gallinero yo creo que cada quien busca lo que esa persona es no bueno pues entonces no te puedo estar insistiendo tanto porque veo que realmente si tienes algo en mi contra no sé y no te he dado ningún motivo al contrario yo pensé que te ibas a poner feliz y contenta de que ya habías encontrado trabajo pues yo sé que no es todo lo contrario bueno pues ni hablar ni hablar seguiré buscando quien me apoye adelante un placer conocerla y muchas gracias gracias por atenderme compromiso pasen gracias hola Karina ¿cómo estás? hola buenas tardes ¿y qué estás haciendo? pues aquí pensando ¿y qué tanto piensas? pues en muchas cosas a ver cuéntame como de cuáles como que te veo muy pensativa pues déjame asiento ¿sí? para que me platiques un poco a ver cómo cómo te ha ido oye ¿y qué? ¿ya te casaste? a lo mejor ya hasta tienes muchos hijos no no me he casado ni tengo hijos ¿y luego? no pues no ¿tantos chicos que hay en la región? sí hay muchos pero no no me gusta ninguno sí yo sé que eres muy perseverante yo me acuerdo cuando estaba con morrillos en la escuela ¿te acuerdas que decías que te gustaba? sí ah qué barbaridad ¿y todavía sigues igual o qué? porque acuérdate que tú estabas en primero y yo ya en sexto y este pues yo no te hacía caso pues eras una mocosilla pues sí pero pues ahora ya estoy grande sí he visto que te convertiste en toda una mujercita sí por cierto muy hermosa gracias eres una de las mejores flores aquí de la región y antes no me decías eso porque estábamos niños ah bueno bueno es que todo va pasando el tiempo uno va viviendo otras vidas y pues va uno madurando este ¿y qué? de tu trabajo ya ya me salí de ahí ¿cómo te saliste y eso? pues también que le llevamos aquel amigo y yo y yo vi que el otro día te estaba hasta cuidando del desmayo pues ¿qué te puedo decir? no fue un desmayo ¿y luego? ¿cómo que no fue un desmayo? te vi que casi te abrazaba y además tú misma me lo confirmaste no pues es que me acosa por eso renuncié al trabajo porque ya nomás cualquier cosita que estaba haciendo iba atrás de mí ¿me estás hablando en serio? sí pero ya renuncié ya ya me salí de ahí no pero digo que si me estás hablando en serio que te acosa porque yo lo veo muy respetable sí sí me acoso ¿y no puedo creer eso de él? no pues créelo porque ese día que me viste que me había desmayado no me había desmayado me quiso abrazar pues mira como que te quiero creer porque miré esa escena eso de que te estaba abrazando pero yo pensé que pues entonces ¿qué te metió miedo? ¿por qué me dijiste eso? lo que me dijiste ahí porque él me dijo que no dijera nada aparte de eso te amenazó o qué no pues es que siempre me acosa y pues yo tengo mi corazón para otra persona ¿y quién es esa persona? tú ¿eh? tú ¿y yo? sí yo no me la sabía pues qué suerte tengo yo ¿no? además pensé eso fíjate yo me quedé callado ahí porque yo pensé que tú y él andaban no él quiere que yo ande con él pero a mí no me gusta no lo quiero ¿cómo ves? ya tengo edad para que me quieras y yo quererte ¿cómo ves? ah qué caray pues es una sorpresa mira la verdad yo estaba esperando este momento porque buscó una mujer y ahora que dices que eres toda una mujer creo que sí sí es muy conveniente que sea la dueña de mi de mi corazón es justamente lo que estaba esperando una mujer con quien compartir todo lo que hice en Estados Unidos sí ¿te parece bien? me parece bien muy bien ¿qué bueno y cómo estamos? muy bien qué bueno ¿me puedes sentar? claro que sí estás en tu casa gracias ya sabes que mi casa es tu casa el otro día te lo dije muchas gracias muchas gracias se agradece oye ya preparaste eso para los cultivos fíjate que sí nomás que tengo un problema ¿y cuál será? pues que no me quieren dar agua ¿y eso por qué? ¿qué necesidades o qué? pues no sé qué broncas traerán los peres porque por ahí yo a lo que yo entiendo me dijeron a Simón que no me diera agua eso estoy pensando yo no es que los peres siempre han sido muy envidiosos este con quien llegue así son ellos no y peor cosa fíjate que se me puso uno de ellos broncón ¿y eso por qué? se paró como con ganas de echarme bronca oye ¿quién será de ellos? pues es el más grandulón ya soy quien es ese hombre se bronquea con todo el mundo fue la primera vez y me habló como si tuviera mucho rencor conmigo pues ¿quién sabe? desde niño ya ves cómo han sido ellos nunca se lo han llevado bien y siempre con sus envidias yo pensé que a lo mejor iban a cambiar no una persona así nunca cambia ya cuando tiene envidias y rencores toda la vida se la van a pasar así ni aunque los bajen tienes razón fíjate que a mí lo que me preocupa es que ya compré todo el material todo lo que ocupo para la sembrera para sembrar ya tengo la tierra preparada ya más me falta pues tirar la semilla ya ¿qué piensas hacer? pues tengo una esperanza ¿y cuál será? ir con Ramiro ya ves que llevamos muy buena amistad y pues tengo fe en que él me va a ayudar ojalá, ojalá porque me dijo que sí me ayudaba cuando le dije yo que ya ves que él conoce mucho de agricultura no te creas ha cambiado mucho Ramiro este no sé se ha hecho muy ambicioso y pues ahí tiene mala fama con todo el mundo tiene mala fama han estado hablando mucha gente de mal de él oye pero se me hace raro que cambie porque yo lo tengo un buen concepto era de los mejores amigos que tenía yo cuando estábamos en la escuela pues si era pero yo a veces la ambición de dinero mujeres este juegos todo lo cambió oye esto me hace pensar algo porque los Pérez me hablaron que también yo era un creído y por ahí hay rumores que andan diciendo que yo soy creído que porque traigo dólares hasta Simón es lo mismo que te acabo de decir es la envidia que te viene porque tú que estás esforzando día con día y ellos como nunca se han esforzado pues eso es bueno pues yo te agradezco mucho lo que dices pero yo todavía tengo fe y hay una espinita que a lo mejor este Ramiro me ayude vamos pues vamos ántale acompáñame y ya te digo así están las cosas que tal Federico como estás que bule que hay como andan bien bien que bule como andan bien pues bien yo bien desocupado un poquito ¿en qué puedo ayudarlos? pues ya te había dicho que me ayudaras en lo de la orientación sobre el cultivo pero fíjate que surgió otro problema ah caray y este sí me agobia y este me da pendiente pues qué crees no me quisieron dar agua Simón dijo que no me daba ya ves que se me trajo las compuertas pero ahora entendí es por los peres porque los peres son los que tienen influencia ahí yo que tengo que chingados vas con el hoy pues mucho tú tienes eres de la comunidad y tienes palanca con ellos yo sé que tú eres uno de la gente también aquí que tiene autoridad pero yo que chingados pues yo no mando ahí ellos son los que deciden oye Ramiro se me hace dar tu actitud porque el otro día me decidiste muy amable y ahorita cambiaste de actitud ya viste que quedaste de ayudarme pues sí pero tú nomás llegas del norte resumiendo pinche dinero y quieres comprar todas las pinche viejas del pueblo ah caray yo no sé de dónde sacas eso porque jamás me ha gustado ser presumido y además eso de que compro yo no compro amores pues por eso oye que que ando muy espléndido con las damas pues mira de que soy espléndido si lo soy pero no con ese afán que tú piensas yo siento que una dama se merece que le merece algo o que le haga un regalo de Estados Unidos no es que apantalle pero todo mundo tiene sueño es un diálogo y por qué no se están en esa casa precisamente por eso a lo mejor no tienen envidia a lo mejor por eso no te dan tu agua oye esto me nace un poco raro no bueno eso supone me tiene o me tienes envidia jajajaja como vas a creer yo te voy a tener envidia pinche moroso es que como la forma como se lo dices suena como envidia ten cuidado con lo que dices este cabrón ¿quién es o qué? mira no te acuerdas de mí pinche pirulina creciste va el pirulina es como mi hermano o si no sabías yo te sentía a ti igual también pero al ver como que el envidio te está ganando y los celos porque al final de cuentas hay muchas mujeres en el pueblo como para que peleemos por una mujer si pero todas se fijan en ti pues ellos de los billetes ahorita si pero tú no te das cuenta que no son los billetes es la forma que deben tratarse las mujeres porque una mujer no se le maltrata ni se le acosa jajaja ah caray pues a lo mejor debe ser eso pero ya sabes aquí tengo solos en el rancho si pero no deben ser tan brutos fíjate no creas que paso desapercibido eso de mugroso para mí lo serás tú jajajaja eh eh tranquilo no te estés burlando ¿eh? este cabrón ¿qué? ya te perdí mira fíjate muchas de las veces que hay que mucho reír eso es que veo reír después los veo llorar y si tú te sabes reír yo me sé carcajear jajajaja eso no va a pasar conmigo mira hasta con tu propio caballo te asustas ten cuidado Ramiro ¿y a tu pagones para nadar o qué? piénsale bien piénsale bien yo te doy una oportunidad de que trabajes conmigo y te iba a pagar muy bien porque no eran favores era te iba a pagar te pido de favor a mí tu pinche dinero ni me interesa ni me importa ni me hace falta oye no le abres así a nuestro amigo ¿a poco ya se te olvidó? cuando él te cuidaba cuando eras niño y te defendía de los francazos de los peres ya me vale madre además que te invito a ti cabrón ¿qué te metes pinche pinche cabrón? si quiero acompañarlo ¿qué? ¿a ti qué te importa? ¿y a tu pagones para nadar ese hombre o qué? estás mal has cambiado mucho ya no es la misma persona no te entiendo ya miren señores ya estuve de tolerancia que están en mi propiedad háganme el favor de retirarse de otra forma voy a tener que hablar a las autoridades y los voy a abusar de robo ah caray hasta ese grado has tirado pues ságanle como quieran otra lo tienes en la de chingada de mi propiedad por favor ah que ramiro yo pensé no esperaba menos de ti vámonos vámonos pues como van nos vamos a ver de seguida órale pues como van ahora le pinche pirulí órale a la chingada jajajaja jajajaja jugosos ese cronel se está pasando difícil ya no puede ser buenas cosas se está poniendo de la chingada y si no te debería ¿por qué lo desean? mira tú sabes que si una persona que me gusta cuidar a todos los derechos pero si no se hace por la buena por la mala porque ellos no van a estar cuidando de noche y a mi me vale madre mira yo te voy a cuidar si se pueda no pero ni ¿cómo estás? hermano ¿cómo estás? ¿cómo les fue? bien 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 ¿tomacito? platíqueme ¿eso ya no es el agua? pues precisamente es lo que estábamos hablando ahorita fíjate que se puso de la chingada tanto Simón como Ramiro y Los Pérez no me quieren dar agua ya ves que son los que manejan todo eso pero yo le estaba diciendo que ya ves que me gustan las cosas derechas si no me dan agua me vale madre en la noche no cuidan en la noche abierto el agua a los regalíos para que se rieguen mis propiedades no 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 hagas eso espérate a ver que puedo hacer yo eso es fuera de la ley no voy a hacer algo que te pase pues espérate yo creo que mañana vamos a ver con ustedes a ver que puede arreglar ya seguro que se arreglen y ya vengo contigo bueno pues está bien yo la mera verdad ya me fastidié de estarles insistiendo a lo mejor si te hacen caso si yo mañana voy si si vamos me acompañas ya está la tarde si claro que si mañana te espero y vamos yo creo que por lo pronto hay que irnos a descansar y es hora sale muy bien a descansar nos vemos ay hermanita que no estás enterada pues nos dedico a este cabrón que nos quiera tener a hacer la competencia con los lumbres y todos los soldadíos que quiere el agua gracias en la voz es de nosotros y tú bien nos sabes tiene razón hermano tienes que defender nuestro patrimonio hermana cabrón y esos quienes son ah pero pero si son otros mugrosos y esos quien chingado los invitó buenos días una vez buenos días buenos días bueno que les doy por acá hermano venimos aquí hasta a ver lo de mi hermano pues lo del agua le hagan el favor le den agua le pasen el agua para su sienta se lo están secando ¿verdad? ajá que más mandas en noticias carajo para tu hermano y para ti no va a haber agua pero por qué no porque no y aparte todo lo que salen con ustedes van a presentar por lo mismo este negocio es de nosotros solamente de nosotros no de ustedes dile a tu hermano que aunque haya venido con dólares nosotros los hicimos aquí y aquí tenemos que respetar nos tienen que respetar se equivocan se equivocan en realidad no se equivocan ustedes piensan que se están topando con piedra pero no en realidad mi hermano es de agallas también mira tu hermano y tú se pueden ir largando tranquilo tranquilo ¿tú no te metes un chipirulí? ¿tú no te metes un chipirulí? se creen muy machitos pero traen armas muy hombres ¿verdad? no limpia no porque traen armas se sientan muy acá con huevos ¿es que solamente por el arma? sí yo pienso que sí pero vamos déjale ¿qué te estás pillando pinche tacuache? déjelo tú no te metes cabrón te mueves y te mueve la cabeza de un brumazo átalos a los dos cabrones déjelo por favor déjalo tú no te metes cabrón ya estuvo ya déjelo ya déjelo en paz levanta tu cosiro parale pinche pirulí a la chicala parale carlón los matos parale carlón si tú no lees los matos parale carlón tu mamá bien hecho hermano todavía tienen el descaro de venir para acá déjalo hermano ya los que se pueden apagar aquí y nos haré carne de cañón así se habla sin rubrosos nuestros ya hombres culeros mi amor dirás que feliz estoy ahora con nuestra relación te dije pero no quería estoy muy feliz haz de cuenta que me siento como flotando parece que estoy soñando a veces te quiere que me dieras un pellizo ¿te pellizas? para que sientas para saber que es realidad que es realidad yo sé que vamos a ser muy felices y además planeo este agrandar el rancho y tener pues herederos los bebés ¿qué te parece? sí está bien que tengamos ¿cuántos de ustedes que tengamos? unos tres qué maravilla no imagínate le voy a poner uno como tú como tú te llamas ser el hombre más feliz ya me imagino ahí correteando en el campo con los muchachillos ayudándome gracias gracias amor eres todo para mí tú eres algo maravilloso desde hace mucho tiempo te quería decir algo muy importante realmente tú eres la mujer que te llamas eres la mujer de mi vida gracias amor por toda la mujer pues yo era lo que estaba esperando claro vas a ver que primeramente Dios a pesar de los problemas en el rancho nos va a ir bien espero que venga buen año y al que saquemos de una cosecha te pienso llevar a pasear a la ciudad que bueno me da gusto eso está perfecto y hablando de de familia pues que tonto fui como te digo que tengamos familia si claro te pido que sea mi esposa ¿estás de acuerdo? de acuerdo así para ir viendo fechas y a ver para que no sí está bien entonces ¿qué te parece? si tú decides a cuál tiende a ir a buscar lo del vestido y los preparativos y busque las chicas que vayan de damas contigo sí está bien ¿sí? ya se encuentran la voy a ir ¿ya ubicaste en el pueblo? ya ok eso me parece perfecto yo voy con el sastre a que me haga un traje de char porque me quiero casar porque me quiero casar de char ya ves que me gusta mucho lo del campo y eso era mi orgullo y el vestido de char para que una princesa es otra te escoges el vestido más chulo que existe digno de una reina como tú pues te vas a llevar la sorpresa más grande porque el vestido va a ser de char sí y le dices también al padre que arregle bien el templo que le ponga muchas ruedas bonitas que corte todas las ruedas cabines y los leyes porque va a ser la boda más grandiosa que existe en esa región ¿sí? ok andré vaya a ver si arregla todo eso ¿y ahora qué te pasó? no, es que no puedo ver ¿cómo? toma el tiempo ¿qué sucedió? ¿qué pasó? fuimos a hablar con los Pérez y se pasaron de liso y lo golpearon ¿cómo? ¿pero cómo estuvo eso? sí con pistolas no podíamos separar pero esto no se va a quedar así hay que ir a arreglar cuentas con él ahorita vengo no, ¿a dónde vas? voy a arreglar cuentas con ellos tú arregla lo que te dije no, te van a matar no pasa nada yo sé lo que te digo tú voy a arreglar lo que te dije de la boda porque va a haber boda vámonos él me da arma pues no pido tiempo y tú aquí te quedas aquí está mi hermano sí, está bien me duele mucho cálmese, cálmese ah ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! Hola, soy como una mujer. Manchitos de verdad cabrones? Yo no queria actuar asi. Me pasaron delitos con mi hermano Germán. Esto no lo puedo tolerar. Con los perpoderes se meten. Es el piche globo de agua. Vamos a hacer lo mio. Así es patrón Hubieras matado a ese par de perros Los caras no me faltaron, mija, pero Ya ves, hay que dejar Que los carros ladren Dejar los que mueran Poco a poquito Que caigan solitos Pinches monstruosos Salud Pues a ver, ahí les voy A ver cuánto estuvo Eso es lo que tú crees, pinche pirulí Van a pagar lo que le hicieron a mi hermano Caíces en la boca del lombo, cabrón Alto cabrón Federico Ten cuidado Suelta el arma Cálmate Federico Cálmate No te pones, fue suficiente las muertes Que ya hubo por tu culpa ¿Cómo? Pero si aquí le truco a la turista Tú por meterte en mis territorios Te dedico Tú sabes que Que son nuestras tierras Y que siempre las hemos trabajado Pero yo también tengo derecho Porque yo soy de aquí Y los mismos derechos tienes tú Como los tengo yo Tú con tu ambición Ha habido necesidad de llegar a esto A este extremo Y mira lo que ha pasado Ya murieron tus hermanos Y no te fue suficiente Con las chingaderas que hiciste Yo solamente te pedí agua Pero tú te atreviste a golpear a mi hermano Y eso no lo pude tolerar Pues entonces nos vemos en el infierno No había más remedio Yo lo único quería era agua Hasta donde hemos llegado ¿Qué pasó? Por lo que tenía que pasar Vámonos Ya nada tenemos que hacer aquí ¡Gracias!